En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios, nuestro Padre y Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, en este día, Domingo, Día del Señor. Día donde agradecemos al Señor la vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Donde pedimos al Señor, con sincero corazón, que siga bendiciendo cada una de nuestras vidas. Que siga bendiciendo tu vida, que siga bendiciendo tu familia, que siga bendiciendo tu empleo, que siga bendiciendo tu corazón. Que es un corazón generoso también para ayudar a las personas más necesitadas. En esta Eucaristía, oramos por Hugo César Pérez González, quien ha tenido una intervención quirúrgica para que el Señor permita que haya podido salir bien y que conceda la gracia de su pronta recuperación. También pedimos al Señor también por el eterno descanso de Abelina Castillo y Marta Castillo, que ya han partido a la casa del Padre, para que Dios le perdone todos sus pecados y le permita gozar de su presencia en el cielo. Oramos también por el eterno descanso de Felipe Santos y Guadalupe Vázquez, para que Dios le conceda el descanso eterno. Con humildad, con sencillez, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Dicimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorificamos a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ayuda, Señora, a tus siervos, que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora, y consérvale los dones de tu redención, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar la Palabra de Dios. Te invito a tener un oído bien dispuesto para dejar entrar en tu vida la Palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, todos ustedes los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan, y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perfecta. Cumpliré la promesa que hice a David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 144, respondemos todos. Abres, Señor, tu mano y nos sacias de favores. Todos. Abres, Señor, tu mano y nos sacias de favores. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos. Y su amor se extiende a todas sus criaturas. Todos. Abres, Señor, tu mano y nos sacias de favores. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos. Y tú los alimentas a su tiempo. Abres, Señor, tus manos generosas. Y cuantos viven quedan satisfechos. Todos. Abres, Señor, tu mano y nos sacias de favores. Siempre justo el Señor en sus designios. Y están llenas de amor todas sus obras. No estás lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Todos. Abres, Señor, tu mano y nos sacias de favores. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente, de todo esto, salimos más que victoriosos. Gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra, desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caceríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Saluda con mucho cariño al Padre José Gregorio Medina. En este día, domingo, Día del Señor, donde agradecemos al Señor la vida. Donde agradecemos al Señor su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Hemos escuchado la lectura en la primera del libro del profeta Isaías. Que nos habla claramente de cómo el Señor nos invita a acercarnos a su presencia. De cómo el Señor nos invita a acercarnos a Él para beber de esa agua que calma nuestra sed y que nos llena profundamente. Y para comer del trigo que Él también nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero hay una interrogante muy bonita dentro de esta primera lectura. Y es una interrogante que yo quiero compartir contigo también. Para verla desde la experiencia cotidiana que nosotros podamos tener con el Señor. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan? Que podemos también ayudar a los demás. Que podemos contribuir en la felicidad de los demás. No haciendo un derroche de dinero en lo que no es comida. Gastando dinero en bienes materiales. Que hoy sale una cosa y mañana sale otra. Bota la que compraste hoy y cómprala de mañana. Sino que hay que ser un poquito cuerdos en medio de nuestra vida. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan? Hay gente que compra de todo pero no compra comida. Hay gente que compra de todo pero después dicen no tenemos para comer. Pero tienen una casa en cuatro tablas y unas latas. Tienen aire acondicionado, tienen televisor, tienen todo. Y andan saliendo a pedir comida. Eso es una pobreza. Pero una pobreza a nivel mental. Porque primero gastaron todos los bienes materiales. Y no compraron comida para poder mantener sus cuerpos. Y esa es la triste realidad que vivimos también en medio de nuestra patria Venezuela. Porque las personas piensan es en tener, tener, tener. Pero no gastan el dinero para comprar comida. Para el sustento diario. Para ayudar a las personas más necesitadas. Esa es la triste realidad que nosotros vivimos. Y por eso la interrogante del profeta Isaías es, de parte de Dios, ¿por qué gastar el dinero en lo que no es pan? ¿Y el salario en lo que no alimenta? ¿Por qué antes de la pandemia las personas trabajaban y iban el fin de semana a gastárselo en las fiestas, parrandas, bebiendo y haciendo desastres? Y llegaba el día lunes y no tenían nada para comer. Porque gastaban el dinero en lo que no alimenta. Gastaban el dinero en lo que no les concedía nada para poder seguir viviendo. Y en medio de esta pandemia, pues ya se ve que las fiestas se han clausurado. Y ya las personas han empezado a tener un poquito de conciencia de poder comprar lo necesario para poder subsistir en el día a día. Y por eso la invitación también es para ti. Para ver también en qué podemos nosotros ayudar y contribuir en la felicidad de las demás personas. Porque hay personas, hay que reconocer que hay personas pobres, muy pobres, que no tienen ni dónde dormir, ni para comer, ni para alimentar a su familia. A esas personas es la que nosotros debemos ayudar con el dinero que tenemos. Y por eso te hago una invitación a ti en este día domingo, Día del Señor. De que si quieres ayudar, hazlo. Ya venía diciéndole que vamos a tener un reto. Y ese reto es ayudar a la persona más necesitada. Pero es un reto de amor por Cristo. Es un reto de amor por Dios, que yo te hago la invitación a ti en este momento. Y es para que puedas también tú, desde tu experiencia cotidiana, poder ayudar a la persona más necesitada. Poder ayudar a esa persona que lo necesita. Te hago esa invitación a este reto hermoso. Vamos a ayudar a la persona necesitada. ¿Quieres ayudar a todos nuestros hermanos venezolanos? Dios, anímate, no tengas miedo. Hay personas que están viviendo necesidades grandísimas en medio de este país, que está llevado también a causa de la desgracia de quienes lo gobiernan. Porque no son capaces de ayudar al pueblo, sino se han enriquecido ellos mismos y a su familia. Y al pueblo lo han tirado a la calle. Y esto es bueno, que nosotros podamos saberlos y que podamos ayudar también. Especialmente en cada una de las parroquias, cada una de las comunidades. Te invito a ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque esa es la alianza que Dios también nos ha sellado con nosotros. Envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Y la invitación es a que tú también des de lo que tú tienes para ayudar a la persona necesitada. De lo que tú tienes podamos también contribuir en nuestra salvación y ayudando a aquellos que más lo necesitan. Y lo que dice la segunda lectura. ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Que nada nos separe de ese amor. Que nada nos separe. Y el apóstol presenta las siguientes interrogantes. ¿Las tribulaciones? Si pasas por tribulaciones no te alejes de Dios. Agárrate y aférrate más a Dios. ¿Las angustias? Si te angustias por el que vas a hacer mañana, no te angusties. Pídele a Dios que te conceda la vida para que mañana puedas amanecer vivo. Y puedas hacer las cosas que tienes que hacer con la gracia y la bendición de Dios. Las persecuciones, no tengas miedo. Hay personas que te van a calumniar. Hay personas que te van a difamar. Habrán personas que te van a despreciar. Porque tú eres una persona que anuncia con valentía el mensaje de salvación. Si te persiguen, que eso no te aparte del amor de Dios. Sino que te aferres cada día más al amor de Cristo. El hambre que no tienes para comer, confía en Dios. Ora a Dios. Pídele a Dios. Y Dios enviará personas que te van a ayudar. No tengas miedo. No dudes de la presencia de Dios en medio de tu vida. Aférrate cada día más al amor de Cristo. La desnudez no tienes para vestirte. No tienes para vestir a tu familia. No te preocupes. Dios está a tu lado. Confía en Dios. Por eso decía la primera interrogante. ¿Qué podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Que la desnudez no nos aparte de ese amor. El peligro. Hay que confiar en Dios. Él nos salva, nos cuida y nos protege en cada momento de nuestra vida. Que podamos manifestar nuestra cercanía y nuestra confianza para con Dios. También nos habla acerca de una interrogante. ¿La espada? No. Porque las persecuciones sí vamos a tener cuando anunciamos el mensaje del Evangelio de parte de Dios. Por eso, ciertamente, como dice el apóstol. De todo esto salimos más que victoriosos gracias a aquel que nos ha amado. Porque es una invitación bonita. Es una invitación hermosa que tú y yo nunca nos separemos del amor de Cristo. De ese amor tan grande que Dios tuvo para contigo y para conmigo al enviar a su Hijo a morir en una cruz por nuestra salvación. Por eso, te dejo esta invitación a ti en este día. Primero, ayudar a las personas necesitadas. Segundo, de que nada nos aparte del amor de Cristo. Y tercero, que podamos dar a los demás. ¿Qué vamos a dar? Según el Evangelio de San Mateo, los discípulos le dicen a Jesús, Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caceríos y compren algo de comer. Pero Jesús le replicó, no hace falta que vayan. Denles ustedes de comer. Está el tercer punto de la reflexión de este día domingo. Y es que tenemos que dar. ¿Qué tienes tú para dar a las personas? ¿Qué tienes tú para dar a aquel que te pide que le des? ¿Qué estás dispuesto a dar? Los discípulos le dijeron a Jesús, despide a la gente para que vayan a los caceríos y allá descansen y coman. Y Jesús les dijo, no, no hace falta hacer eso. Denles ustedes de comer. Y que nosotros estamos dispuestos a dar de comer a la gente. ¿Qué le das de comer tú a tu familia? ¿Le das de comer la palabra de Dios? ¿Le das de comer buenos consejos? ¿Le das de comer buenas actitudes? ¿Le das de comer haciendo oración todos los días? ¿Le das de comer la lectura diaria de la palabra de Dios? ¿Qué le das tú a tu familia de comer? Porque esa es la otra parte de este tercer punto en la liturgia de este día domingo. ¿Qué le estás dando tú a los demás de comer? Porque hay que multiplicarnos, hay que darnos, hay que entregarnos, hay que dar de lo que hemos recibido de parte de Dios. Y por eso te dejo esta bonita enseñanza y esta bonita explicación de que tú puedas también darle a los demás. De que tú también puedas contribuir en la felicidad, en la ayuda, en el compromiso, en la entrega y sobre todo en lo que tú puedes también dar de comer a las personas que lo necesitan. No te quedes atrás, no te quedes atrás, no te quedes atrás, anda por el camino recto de la presencia de Dios para que puedas también agradecer al Señor, dar a la persona necesitada, que no se aparte tu corazón del amor de Cristo y que tu familia tampoco lo haga. Y que puedas también dar de comer aquello que lo necesitan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestra profesión de fe, nuestra creencia en Dios, creencia en Jesús y la creencia en el Espíritu Santo. Y decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe ir a ahogar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. En este momento de presentar el pan y el vino ante la presencia y el altar del Señor, te invito a ti, con humildad, con sencillez, a presentar también tu vida como ofrenda agradable ante la presencia del Señor. A presentar tu familia como ofrenda agradable ante la presencia del Señor. A presentar todo lo que tú eres ante la presencia del Señor, pidiendo que siga bendiciendo tu vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todo, bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todo, bendito sea por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones. Y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una peregne ofrenda por Jesucristo nuestro. Señor, Señor, amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Padre Santo, darte gracias siempre y en todo lugar. Fuente de la vida y de la verdad. Porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, el fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques y totones con la expulsión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque eres el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el día domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, tu dolor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y considera la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, considero la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Como hico de Dios, damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este canis, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Toda la palabra, ¿no? Satás. Gracias por ver el video. 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 Amén. No se te olvide, comparte la Santa Misa con tus amigos, conocidos y familia y comparte también la lectura de la Palabra de Dios capítulo a capítulo todos los días. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.